Zumba con Lalo Greycocks Con Lalo Greycocks Hola que tal amigos como estan? Estamos en un video aquí con nuestro compañero Lalo Greycocks Espero que lo les guste, suscribanse en el like En los comentarios les va a salir de un casting Va a salir el 6 de diciembre Hacen información en la pagina de Lalo y aquí en la descripción del video Envy Envy Mami enyero tarabioso Envy Es un signo de admiración Hate Es la epitome de la distracción Al parecer Que mi amor crece y crece Pero tu desfaneces Y no ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que el te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Sé que el gano en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia sea poder así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que el te haga feliz A mi Nada me intimida pero entiendo Sé que el gano en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te pedí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa Uh You were the one You've been the one from the moment I've seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you look like you're drawn by a artist No you You look like Bernie's and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home And you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything baby I do not want to be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A-a-a-a-a-a-mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí País bien País bien Pamela Tribal Gracias por ver el video.